Luego que empresas lácteas dieran a conocer que el precio de la leche bajaría en 30 pesos para los productores en Chile, lo que generó movilizaciones por parte del sector, el diputado por el Distrito 55, Javier Hernández, miembro de la Comisión de Agricultura de la Cámara Baja, señaló que esta situación amerita una explicación de por qué está sucediendo. Hernández indicó que lo que más sorprende es la actitud de las empresas lácteas a las cuales hizo un llamado respecto a tener un criterio más transparente en cuanto a asignación de precios, porque efectivamente dijo, sorprende esta situación, porque hoy día cuando se producen bajas internacionales notorias y se baja el precio al productor, puede entenderse, porque efectivamente está bajando a nivel mundial, pero cuando sube, la reacción no es tan rápida y se debe generar opinión pública para que ellos reaccionen sobre los precios. El legislador Lozonino agregó que hoy en día se produce una rebaja de alrededor de 20 a 30 pesos, lo que hace que llegue a 190 pesos a contar de septiembre, pero si uno se traslada y transforma lo que pagan en Chile en relación, por ejemplo, a la realidad argentina, allá están pagando 215 pesos, en Uruguay están pagando 225 pesos, en Nueva Zelandia entre 240 y 270 pesos, y en China el precio es de 340 pesos, por lo tanto aquí creo que hay que dar una explicación que sea satisfactoria para todos en el sentido de decir, por lo menos, por qué no homologamos lo que pasa en el continente. Pero hoy en día se produce una rebaja de alrededor de 20 o 30 pesos y que a contar el primero de septiembre, que tengo entendido, que llega a 190 pesos. Pero si uno se traslada y transforma lo que le pagan en Chile a realidad argentina, en Argentina están pagando 210, 215 pesos. Y si uno se va a Uruguay, están pagando 225 pesos. Si uno se va a Nueva Zelandia, están pagando entre 240 y 270. Y si uno se va a China, están pagando 340 pesos el litro. Por lo tanto aquí yo creo que hay que hacer un llamado, por lo menos, de homologar o dar una explicación que sea satisfactoria para todos, en el sentido de decir, por qué no homologamos por lo menos lo que pasa en el continente. Javier Hernández concluyó señalando que espera que esta situación se resuelva pronto y que las empresas aclaren sus posturas. Es justo que los lecheros en Chile sepan qué es lo que está pasando y es un deber informarles al respecto.